Reconocer, cuando usted hablaba, los apuntes que iba tomando los tomaba en gallego. Debe ser que llevamos mucho tiempo, al menos yo, en el Parlamento gallego, usted menos. Pero yo empezaré reconociéndoles el mérito innegable que tiene el bloque nacionalista galego. Son ustedes el único nacionalismo irrelevante para el Partido Socialista. Gracias.